En el universo luchístico existen facciones que marcan un antes y un después en este deporte, en ocasiones duran por muchos años, pero en otros casos se esfuman sin dejar huella. Es por eso que en el canal iremos abordando diferentes facciones que hoy en día ya no están tan vigentes en este deporte, y debido al comentario que me dejó mi amigo Juan Flores en un pasado video el cual dice, el faraón y corresponde, ¿qué pasó con el grupo llamado Los Insectos AAA? Hoy les presento, facciones que desaparecieron, Los Insectos AAA. Antes de comenzar con el video, recuerda que estoy muy activo a través de Instagram, puedes encontrarme en esta red social como arroba misa de oxígeno, de esta forma podemos estar más en contacto, y podrás enterarte de lo que sucede tras bambalinas de videos oxigenados. Ahora sí, es momento de hablar de lucha libre y más lucha libre. Pero antes de entrar de lleno con esta facción, tenemos que hacer un poco de historia, y recordar que antes de que existieran los insectos, ya se encontraban unos personajes que hacían alusión a este tipo de concepto de bichos, y estamos hablando de Enjambre, el cual su equipo era completo, muy al estilo de esos años de los luchadores forrados, el cual su nombre representa a un conjunto de abejas, moscas u otros insectos. Se tiene entendido que el que le diera vida a este personaje era Silver Cat de los Vatos Locos. El otro gladiador precursor de este tipo de elementos era Marabunta, que por la definición de este mote, así se le nombra algunas hormigas que se caracterizan por ser agresivas y por tener un comportamiento depredador. Al igual que el personaje anterior, su equipo era completamente cerrado, pero que con el paso de los años perdiera la máscara ante Winners, el cual luego se convertiría en abismo negro. Marabunta reveló el nombre de Marcos Hilario Ayala, y a estos dos gladiadores se les uniría Ponzoña, este monstruo que nos asemeja un poco al personaje del espectro, por el peluche en la máscara, pero que según por su definición, representa una especie de veneno o animal venenoso. El que se supone estaba tras la máscara de este esperpento era Javier Hernández Padilla, mejor conocido como Américo Roca. Esta tercia se hacía llamar la Plaga del Ring. Así que ya conociendo un poco de estos personajes, basados en estos, el licenciado Antonio Peña, fundador de la triple A, decidió crear un conjunto utilizando estos conceptos. Es cuando nacen los Insectos triple A. Esta facción fue conformada por la abeja africana, el cual utilizaba un equipo completo de color negro, con colores amarillo y verde, asemejándose un poco a los colores clásicos de los Vipers. La Mosca, el cual manejaba de la misma forma un equipo negro completo, con colores amarillos y rosados, y la máscara asemejándose lo más que se pueda a una mosca, a la cual le ve un parecido a la tapa del Mosco de la Merced. Se le une al conjunto la hormiga, el cual sus colores, además del negro, era el rojo y azul con plata, con una máscara que lo más característico de los demás era que le colocó una especie de colmillos en la parte de la boca. Y por último, para conformar el grupo completo, tenemos a la avispa, donde sus colores eran los rojos y el dorado, con una máscara muy parecida al de la Mosca, y por ende muy similar al del Mosco de la Merced triple A. Desafortunadamente, con el paso de los años, es un poco difícil conseguir imágenes de esta facción por la época en que surgieron, y al estar completamente forrados, puede que cualquier luchador podría utilizar estos personajes. Ya que recuerden que parte de las ideas de Antonio Peña era que el personaje era el que vendía y no el gladiador. Este decidía a quién ponerle el equipo, y de esta forma representarlo sobre el cuadrilátero. Solo es cuestión de recordar a cuántas máscaras sagradas sacó, el caso de las parcas e infinidad de múltiples versiones que fue presentando con el paso de los años. Antes de seguir con el video, recuerda que si eres suscriptor antiguo del canal de videos oxigenados, te invito a activar la campanita de las notificaciones, ya que YouTube solo te avisará cada que suba un nuevo video, si tienes habilitada esta función. De la misma manera, si eres nuevo viendo los videos, ¡bienvenido! Espero estés disfrutando este video, y para estar al pendiente de todo lo que se sube, suscríbete para ser parte de esta gran comunidad en YouTube. Ahora sí, continuemos con el video. Investigando un poco sobre qué pasó con estos personajes, encontré algunos datos que podrían ser de interés, y por eso los anexo en este video. Se habla de que con el paso del tiempo, poco a poco fueron dejando de tener protagonismo en la empresa AAA, hasta que lentamente fueron dejando de tener apariciones en televisión, aunque se les ha visto en el ambiente independiente. Hablando individualmente, en el año 2014, el gladiador que conociéramos bajo el nombre de TJ Boy, en un evento donde varios luchadores portaron algunos de sus personajes anteriores o equipos antiguos, este reveló que era ni más ni menos que la abeja africana. En el caso de la avispa, se la ha visto en el ambiente independiente y en algunas presentaciones de la IWRG, aunque existe una enorme duda si es la versión original que se vio en AAA o una nueva versión. Hablando de la hormiga, hay fuertes rumores que el que pudo haberle dado vida era el ángel mortal, Juan Manuel de la Rosa, aunque este dato no es muy exacto. Y de la mosca, no se tiene mucha información al respecto de quién podría ser o de qué sucedió con este con el paso de los años, aunque en el ambiente independiente se han visto algunas combinaciones de esta facción, donde se aprecia la hormiga, la mosca, la abeja y un nuevo personaje, el zángano, que me imagino que con el paso de los años se integró a este concepto de los insectos, aunque en esta fotografía no se logra ver a la avispa. Y claro, se tiene el interrogante que en el caso de la hormiga, la mosca y la abeja, si son las versiones originales que surgieran hace unos años atrás en la empresa AAA. Lo que sí es un hecho, es que esta facción y estos personajes ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre. De esta forma estamos finalizando facciones que desaparecieron en el canal de videos oxigenados. Deja en tus comentarios qué otra agrupación te gustaría que se aborde, ya que recuerda que tu opinión siempre será la más importante. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo el faraónico Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. Chau! Chau!